Ha sido usted víctima de algún fraude bancario. Las páginas de internet de las instituciones financieras se convirtieron en el nicho preferido de algunos hackers. Por medio de correos falsos o llamadas solicitan claves a los clientes, pero el usuario ahora tendrá una posibilidad de evitar estas estafas. Un tico creó una aplicación celular que hará que haya una comunicación entre los bancos y cada persona y que así se sepa en tiempo real si se está realizando algún movimiento en la cuenta. ¿Qué significa esto? Que yo como cliente puedo establecer una serie de parámetros, de controles, de modelos para ser informado cuando hay actividad en mis cuentas bancarias y en los distintos productos financieros que tengo, como tarjetas de crédito, cuentas de ahorros, cuentas de cheques, cuentas de inversiones. Nuestros productos, muchas instituciones nos han comentado que han logrado detener y evitar fraude entre un 60 y un 85% de los casos. Aunque aún están en negociaciones con las entidades, se espera que muy pronto se pueda utilizar. Esta herramienta funcionará en los teléfonos inteligentes y se podrá conseguir en la tienda de Apple y en la Google Market con el sistema operativo Android. El cliente puede parametrizar qué información y qué notificaciones desea recibir relacionadas con sus productos financieros y bancarios.